Buenas tardes, el Brexit se ha convertido ya en un término de vocabulario. Uno de esos vocablos angustajones que acabarán siempre necesarios para entender la realidad de un tiempo, la realidad de este tiempo. El Brexit va a marcar estos años y ya los está marcando muy rápidamente. Desde luego se trata de un hecho notable. Es el primer país en reportar, en destejer la Unión Europea y no por qué país el Reino Unido, una de las grandes potencias. Sería ingenuo evadirse de las consecuencias. La caballera Merkel reconocía días atrás que la Unión Europea se encuentra literalmente en una situación crítica. El estado de cosas desde el Brexit, sintetizada en su crónica Claudio Pérez, es ir tirando. La Unión Europea está bloqueada. También tendrá consecuencias, desde luego, en el Reino Unido. No solo ha retratado un país con divisiones, sino un país con las posturas amenazadas. Pero además se trata de un hecho que apunta a males más porcentos. Populismo, nacionalismo, xenofobia, viejos fantasmas que se nos aparecen en una democracia cada vez más emocional que se aleja del ideal ilustrado de la nacionalidad. Quizá no se ha valorado lo suficiente lo que está sucediendo en el este de Europa, pero tampoco debería sorprendernos, porque seguramente ni siquiera se ha valorado lo suficiente lo que está ocurriendo en la Europa Occidental. Los mensajes nacionales de recuperar el control están cuajando. El propio Brexit tenía mucho de eso. Recuperemos el control, esa es la consigna. Ahí puede verse quizás el huevo de la serpiente. Pero también un síntoma que nos viene no perder de vista. Una Unión Europea demasiado burocratizada pierde credibilidad. Las campañas de odio están creciendo en el continente. Pastos del populismo. Un ordenable más, el gran pensador alemán, se alarmaba de lo sucedido, en este caso del Brexit, espantado de que se pudiera producir el triunfo del populista Nigel Farage sobre la City. Él decía, si había un sitio donde no podías pensar que esto sucediera es en el Reino Unido. En la escena del resultado del Brexit, una pregunta constante ha sido si los partidos y los medios de comunicación nos supieron situar el foco en las cuestiones más relevantes. Y otra pregunta más. ¿Triunfo? ¿Es un triunfo el Brexit de la democracia o es una decepción de la democracia? Sobre todo ello, hablaremos esta noche con tres invitados extraordinarios, excepcionales, para dar contenido, para desvelar y dar sentido a las cuestiones que nos suscita el Brexit. En primer lugar, el ministro principal de Gibraltar, José Benicardo, educado en Gibraltar antes de graduarse en jurisprudencia con el Oregon College de Oxford, miembro del mismo término de Londres, socio durante algunos años de la reconocida firma de Yosu Hassan, ministro principal y quizás el actor principal en la lucha política contra la situación colonial del viejo Gibraltar, una figura extraordinaria en cuyo despacho, como digo, trabajó Fabián Picardo, antes de, como sucesor de Yosu Hassan y líder del Partido Socialista Laborista de Gibraltar, acceder al cargo en 2011. Ha ganado sus segundas elecciones generales en 2015. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Jair Stanley es periodista, escritor, historiador, fellow de la London School of Economics, también grabó por el doctor, licenciado en Oxford. Es su responsable en España de The Economist, una de las penúltimas fronteras del gran periodismo. Constituyó que tiene que ir para el Guardian, para el diario Guardian, del que ha sido responsable durante 13 años en España. Como dice Ramón Lobo, quizás sea una forma elegante de decir que ahora es freelance. Es autor, como digo, de libros, algunos extraordinarios en mi opinión. Seguramente su España ante sus fantasmas es uno de los libros que yo más haya recomendado, en los que mejor he visto entender España en los últimos años. Su biografía reciente de Catarina de Aragón ha sido un éxito, y la de Isabel en la Católica se publicará en los próximos meses en el Reino Unido de Estados Unidos. Bienvenido, Jair. Muchas gracias. Y en tercer lugar, les presento a Emilio Octiveros, una de esas voces que forman parte, antes lo decía el vicepresidente de la Junta, la radio Instala Voces en Nuestra Memoria Sentimental, y la de Emilio Octiveros es una de ellas, una de esas voces que asociamos con darle sentido a la economía, un misterio de la economía. He nacido en Ciudad Real en 1948, es catedrático de Economía de la Empresa en la Universidad de la Autónoma de Madrid, fundador y presidente de la Vista de Naciones Internacionales, autor de numerosos artículos, libros, ensayos, en fin, no citaré los títulos, pero forma parte de diversos consejos de la Nación, de publicaciones especializadas, analista del diario El País, de la Nación de Nacer, ha recibido numerosos reconocimientos, y el nuestro también con la compañía de la Sistema. Muchas gracias. Bienvenido, Emilio. Bien, como verán, el perfil es estupendo para abordar la cuestión, que la primera cuestión que suscita este Congreso de la Sabiduría y el Conocimiento nos gusta, denominar a estos Congresos de la Sabiduría y el Conocimiento, porque tenemos la convicción de que no se trata solo de quienes más acumulan datos, conocimiento sobre la cuestión, que siempre es algo esencial, sino quienes tienen la inteligencia y la capacidad de análisis, de adivinar y de dar sentido a esos temas. Y tenemos la convicción de que esta noche será así. Yo les decía, triunfo de la democracia o decepción de la democracia. El propio Jürgen Álvarez, el que citaba hace un momento, consideraba que el Brexit ya podría situarse en aquello que Colin Croft denominó la postdemocracia. Lo veía con un gran desencanto. Pero desde el Reino Unido se demanda una interpretación más optimista. Es sencillamente el resultado de una votación en la que la sociedad británica se ha manifestado. ¿Cómo veis vosotros en lo que sí? Bueno, vamos a ver, yo creo que cuando eres un líder político y estás en unas elecciones y tu partido pierde, piensas que es un desastre que el país cómo ha podido hacer esto y va a ser el fin de tu gran país. Pero luego, cuatro años más tarde, te das cuenta que el país ha salido adelante con tu contrincante que ganó y trajo su punto de vista, lo hizo de su manera y tú de nuevo llegas a las elecciones pensando de nuevo, si no votan por mí esta vez, el país se viene a lado. Bueno, yo apoyaba el Remain, que el Reino Unido se quedara en la Unión Europea. Creo que es un desastre para el país, para el Reino Unido y para Gibraltar, haber elegido el Leave. Pero también tengo confianza de que el Reino Unido es un gran país, que Europa es el nido de la civilización y de que podremos salir adelante, que habrá oportunidades para que el acuerdo que Reino Unido y Europa hagan sea un buen acuerdo para ambas partes, aunque hay todavía asideras en ambos lados que intentan que sea un mal acuerdo para ambas partes. Y creo que tenemos que respetar lo que hizo David Cameron con severo del referéndum, aquellos que lo querían, era hacer un ejercicio en democracia que ya se venía pidiendo al Reino Unido. Y que haya salido que el Reino Unido se sale, que ese ha sido el resultado, que ese es el resultado que todos aquí podemos pensar que es malo, no quiere decir que era buena razón por el señor Cameron no haber convocado el referéndum. Si es así, entonces tenemos que tomar la decisión para contestar tu pregunta, que esto es un ejercicio de democracia, que aunque no nos guste el resultado, tenemos que tener confianza en la sabiduría y el conocimiento de aquellos que hoy por hoy sabrán gestionar el futuro del Reino Unido y de Europa y que la ciudadanía tendrá que aportar lo suyo en esta nueva democracia electrónica donde todo el mundo tiene un punto de vista. Y lo que nos decíamos anteriormente, tomando un café o unos amigos, hoy por hoy lo plasmamos en Facebook, en Twitter y lo sabe todo el mundo. Y eso crea un nuevo consentimiento de dónde vamos como país. O sea, el Reino Unido, en Gibraltar, en España, en todos los países de la Unión Europea. Es un mundo nuevo, es un mundo difícil, pero no callamos en la trampa de contestar la pregunta de la otra manera que me invitaba a contestarla, que sería de aceptar que el señor Cameron tenía razón, que solamente los perros locos y los ingleses salen a tomar el sol a la mayoría. Yo prefiero, más allá de interpretar el referéndum en clave de mayor o menor grado de unidad democrática, coincido bastante con lo que señalaba Fabián, prefiero hacerlo en clave más prospectiva. Es decir, si la convocatoria de ese referéndum y sobre todo su resultado contribuye al asesoramiento del voto. Es decir, si somos capaces de hacer de la necesidad virtud y a tomar el resultado del 20 de junio como una suerte de la revulsivo, que por un lado, eso dice, aleje, los fundamentos que los hay de esa negativa de los británicos a compartir instituciones que estaban sonadas en particular desde el inicio de la crisis y que habían sido incapaces, estaban siendo incapaces de generar bienestar para los ciudadanos. Porque es verdad que Europa, que no originó la crisis del 2007, tiene hoy una renta por habitante inferior a la que tenían en el 2007. Y esa pérdida de bienestar ha sido más acertuada en el eurozón, es decir, ha sido más acertuada en el núcleo tendente a perfeccionar en mayor medida la dinámica de integración. Con independencia de las justificaciones más o menos específicas de los ciudadanos americanos, sí hay algunas que son comunes a esa suerte de euroescepticismo que sobrevuelva a Europa, incluida a España. El país antaño más europeísta de Europa hoy cuestiona hasta qué punto esas instituciones son garantes de un mayor bienestar o son el concepto de las posibilidades de crecimiento. Yo prefiero entender el Brexit en esa clave, en la clave de lo que puede ser, diríamos con el lenguaje político español, una segunda transición en el seno de las instituciones europeas, asumir con realismo lo que señalabais vosotros dos, que hay bloques enteros de países que no están por asumir a vieja mutilas el perfeccionamiento de la dinámica de integración, es decir, que están por eso que en el lenguaje anterior se llamaba una Europa de dos velocidades o por círculos concéntricos en torno a un núcleo y asumir lógicamente que Europa tiene que renovarse de forma radical, ¿no? Bueno, pues sí, yo estoy de acuerdo en que no se puede hablar ni de triunfo de la democracia ni de desastre, ¿no? Es democracia, sin más, ¿no? ¿La democracia nos da lo que queremos siempre? Pues no, porque otros opinan de manera diferente. Claro, lo que pasó con el Brexit es que nadie lo esperaba. Yo no lo esperaba, seguramente, si me fijara, tampoco, nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba. Y, por lo tanto, la sorpresa ha sido tremenda y nos obliga a repensar muchas cosas, ¿no? Cosas que damos por supuesta, ¿no? Y nos obliga a pensar en cosas como la globalización. ¿Hasta qué punto una tendencia, una dinámica que sirve para gran parte del mundo y que ha sido tremendamente beneficioso para países como China, India y los demás y para millones y millones de personas, hasta qué punto el viejo continente nos ayuda o no nos ayuda y, si no nos ayuda, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? En segundo lugar, la inmigración. Claro, la inmigración. Yo soy progrego. Yo soy de los remenas también y, como cualquier remena, yo no conocía a nadie, casi nadie, que iba a votar a favor de marcharse. ¿Sabes? O sea, que la sorpresa también nos viene por esos guetos que hemos estuvierto en el Reino Unido donde la gente simplemente no se entera de cómo es el otro grupo, ¿no? Las televisiones que te decías. Y uno de los demás es la inmigración. Claro, la gente de aquí, seguramente, casi todo el mundo habrá estado en Londres, verán, pues, una ciudad tremendamente multicultural, dinámica, donde parece que todo funciona perfectamente y la inmigración no es problema. Pero resulta que la presión del país o es problema, pues, se ve como problema, ¿no? Entonces, hay que pensar en eso, ¿no? ¿Por qué se ve como una amenaza? Es verdad que la inmigración baja los salarios de la gente autóctona, pues, con el sistema de demanda y oferta, pues, lo normal es que sí, porque hay una presión hacia abajo, ¿no? En tercer lugar, pues, la economía. La economía está ayudando a la gente. En el Reino Unido, el salario medio está igual que hace 15 años. ¿Vale? Pero hay una parte también de la población pequeña en Londres y en el sudeste que ha visto, pues, sus sueldos, sus salarios crecen mucho. Entonces, la diferencia, la brecha entre una parte del país y otra parte ha aumentado bastante. Este es otro tema que, bueno, pues, estamos conviviendo con ellos y realmente darnos cuenta de ello. Y para no ser demasiado soberanía, habrá que pensar qué es la soberanía. ¿La queremos compartir? ¿Hasta qué punto la queremos compartir? Nos gustan los organismos supranacionales, pues, la Unión Europea. ¿Nos puede gustar? ¿Nos gustaría un acuerdo TTIP con Estados Unidos donde ya empieza a haber organismos fuera de nuestro control, empresas que pueden llevar a gobiernos a juicio por ciertos temas? Pues, a lo mejor, ¿no? Hay que decidir dónde está el límite. Y otra cosa que es mucho más compleja, que es la identidad. La identidad de cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que uno se siente, no? Yo me siento europeo y británico, pero me doy cuenta de que soy minoría. No sé, que somos muy pocos todos queremos sentirlo así. Y hay que tener eso en cuenta. No sé, que no podemos imaginar, desde la redacción de la Guardian, desde los despachos del sitio de Londres, que el país es como somos nosotros. ¿Por qué no? En cualquier caso, antes me refería que ustedes se licenciaron en Oxford. En todo caso, conocen diferentes realidades de las muchas que integran el reino unido. No tan unido, quizás, después de ver el resultado. Pero lo que sí hemos visto al analizar los resultados, hay una brecha de edad, evidentemente, entre los partidarios. Ya no hay otra opción, hay brechas del entorno urbano y del entorno rural. Se ha hablado de élites frente al pueblo. En todo caso, lo que sí que parece sugerir la elevada participación en el Brexit, que casi todos coinciden en esto, es que se ha movilizado a un sector tradicionalmente, o a sectores tradicionalmente transtencionistas que se sentían alejados de la política que consideraban, que había, que la crisis y que el deterioro de su situación era imputable a una clase política que ellos ya no reconocían, que se encontraban en Europa y a la que no podían reprochar esa situación. Y, en buena medida, ese discurso de recuperar el control ha movilizado a esos grupos, pero deslizándose quizás peligrosamente por el entorno de la xenofobia, en muchos casos. Sí, creo que ha habido parte de lo que ha ocurrido que se puede caracterizar como demagogia. Yo creo que alguna de las declaraciones del señor Farage no entran en lo que debe de ser la civilización europea que queremos crear. Y eso estoy encantado de decirlo y creo que se debía de haber dicho durante la campaña electoral. Pero también es importante que no caigan en la trampa de pensar que todo con lo cual no estamos de acuerdo es demagogia. Es verdad que han conseguido conectar con un grupo del electorado del Reino Unido con el cual ninguno de los partidos establecidos podía conectar ya hace muchísimos años. Entonces, cuando decía el señor Cameron es que vamos a estar mejor siguiendo Europa, Europa ha representado cosas muy buenas para el Reino Unido y la seguirá representando, el que está en el desempleo ya 15 años en el norte del Reino Unido dice, oye, que a mí Europa no me ha durado en nada. Y si decimos como políticos es que si salimos de Europa vamos a estar peor, el que está ya 15 años sin trabajo dice, es que yo no puedo estar peor. Y no hemos sabido crear ilusión por Europa en esos grupos. Entonces, yo en España cuando vengo creo que hay gran ilusión todavía por el proyecto europeo. En Iberantar hay gran ilusión por el proyecto europeo. Yo no creo que podemos encontrar a la parte de Charles o de mí y de esos 16 millones más que votaron por permanecer, tanta gente, incluso los que votaron por permanecer, que tengan ilusión por Europa. ¿Y por qué? Porque es verdad que ha habido un intento de crear una Europa federal, de crear unos Estados Unidos de Europa. Yo incluso en algún momento me he pensado federalista, pero tenemos que aceptar que en Reino Unido en particular, pero también en los partidos de la Unión Europea, hay gente que cuando dice Charles no se siente europeo. y incluso tenemos que afrontar la posibilidad que esa Europa que hay de dos velocidades, decíamos, y el Reino Unido se ha desvinculado ahora, pero que incluso la que va a la mayor velocidad no pueda llegar a ser unos Estados Unidos de Europa. ¿Por qué? Vamos a plantearlo de esta manera. En los Estados Unidos de América no existe aún hoy el Rey de Texas ni el Rey de California, ¿no? Y teniendo un Rey en Texas y en California y sintiéndose los californianos y los tortejanos nacionales de esos Estados son también nacionales de Estados Unidos, no es así. Pero en Europa pretendemos, hablando de soberanía, ser súbito británico, súbito español, súbito francese o no súbito, pero ciudadanos franceses y luego que dentro de 50 años nuestros hijos digan yo soy de nacionalidad europea y vengo de Francia o Italia como si vinieran de Texas, de California o de cualquier otro estado de Estados Unidos. Creo que tenemos que comprender al ciudadano europeo para crear una Europa que sea la imagen de la sociedad y no imponerle al ciudadano europeo una Europa que creamos en Bruselas y creamos en el resto de las capitales lo que puede llamarse la élite política sea del mando político que sea. Yo creo que las razones, los factores que ayudan a explicar la actitud, la reacción británica, ¿no? apenas les presta la atención o casi ninguna al propio funcionamiento de las instituciones europeas en forma de la globalización, de la emigración, de la soberanía, del sentimiento identitario, ¿no? Pero yo creo que también hay algo que los europeístas, que los federalistas deberíamos asumir, que es un poco la contestación a un funcionamiento muy cuestionado por parte de las instituciones. Porque incluso en términos económicos el contraste entre cómo le ha ido al ciudadano británico y cómo le ha ido al ciudadano continental es favorable al ciudadano británico. El Reino Unido porque no estaba en la zona, porque no tuvo que sufrir la irracionalidad de unas políticas económicas pro-cíclicas, hoy vive menos mal que cualquier ciudadano de la Europa continental, quizá con la excepción de los alemanes y de los holandeses, que son los únicos que tienen una tasa de pago hoy más baja que en 2007, ¿no? Pero el Reino Unido pudo adoptar una política económica distinta a la que imponía a las autoridades alemanas y hoy el Reino Unido a pesar de los pesares crece por encima del 2,5, los alarios crecen al 2,2 o 2,3, la tasa de pago está significativamente por debajo de la Europa y el alarde de pragmatismo, es decir, de atención a los ciudadanos que ha hecho el gobierno de la primera ministra de May es notable. El Banco de Inglaterra al día siguiente de conocer el resultado del Brexit cambió la orientación de su política monetaria y en el pequeño presupuesto del próximo noviembre el gobierno es altamente probable que estimule por la vía fiscal, es decir, que enmiende la austeridad asumida por Cámero y Jamón meta un estímulo. El contraste con lo que está ocurriendo en Europa en las instituciones europeas es notable. Es decir, si yo fuera un miembro de la comunidad de vecinos llamar en Europa diría oye, no sé si me trae cuenta pagar unos gastos de comunidad relativamente elevados para soportar unas políticas que no están acercando el bienestar de los europeos a alguien como es el Reino Unido o Estados Unidos que tenían más motivos para sufrir que nosotros. La crisis era, tenía que haber sido más severa en el Reino Unido que en el continente porque el Reino Unido reunía prácticamente las mismas circunstancias las mismas condiciones que el epicentro de la crisis que Estados Unidos. No, lo que quiero decir con esto es que está bien que invoquemos en el sentimiento general Europa, etc. Yo creo que ese es un principio básico. Pero cometeríamos un error si no tradujéramos la experiencia del Brexit en un revulsivo que mejore el funcionamiento de las instituciones ya. Yo cuando vi el otro día el discurso del Estado de la Unión del presidente Juncker parecía que estaba que estaba oyendo algo descontextualizado históricamente. Europa tiene la mayor tasa de paro que ningún bloque regional y dentro de esa tasa de paro hay economías que doblan la tasa de paro de la media europea y frente a eso, es decir, frente a una sequía inversora, frente a una japonización creciente de la eurozona no de Europa el presidente Juncker apelaba a ver si la iniciativa privada era capaz de financiar proyectos de infraestructura bien concebidos, ¿no? Me da la impresión de que quien gobierna las instituciones europeas pero también los gobiernos nacionales no son conscientes del daño que sobre todo la gestión de esta crisis estos ocho o nueve últimos años ha infligido en los ciudadanos europeos y el temor es ese, el temor es que si mañana independientemente de que sea válida democráticamente o no la fórmula de la consulta pero si mañana radiografiáramos las preferencias de los ciudadanos europeos igual tendríamos algún problema, ¿no? El revulsivo me parece que no ha llegado de nuestro día hace ya un mes compartí pues una charla de una mesa redonda como esta con un político del Partido Popular y estamos hablando de cómo iba a ser la Unión Europea la comisión post-Brexit, ¿no? Y él me dijo bueno pues claro marcharán los británicos los que están ahí ocupando los puestos y harán más puestos para nosotros y le dije pero vamos a ver se va el 12% de la población de la Unión Europea y la comisión es una bolsina para ir buscando puestos para tus amigos o es algo que tú tienes que encoger que trabajar que tiene que reflejar esa nueva Europa que va a tener menos ingresos porque el Reino Unido paga que va a tener una economía más pequeña y que va a tener menos gente pues no entonces ese revulsivo me parece que no si esa mentalidad sigue así pues no no va a llegar me ha gustado mucho lo que ha dicho Emilio lo que pasa es que de algún modo parece un argumento a favor del Brexit si me entiendes o sea uno de uno uno tiene ganas de la forma de comprender la mejor forma de mejorar la realidad es comprenderlo por eso claro es que el Reino Unido ha tenido por no estar en la zona de Erdog por tener un banco central propio pues ha tenido más agilidad a la hora de responder a una situación ante una población de 65 millones de personas con unas diferencias bueno entre sí importantes pero no tan importantes como las que hay entre las no sé qué cuántos somos en la Unión Europea 350 millones por ahí pues con unas diferencias especiales entre Grecia y Alemania etcétera etcétera yo creo que falta a mí siempre me ha gustado la teoría o el argumento de Pascual Managayo que él siempre decía que le ha gustado a ver si lo leo bien subsidiariedad era que las decisiones se tienen que tomar cuanto más cerca de las personas a las que las decisiones afectan y a mí me ha gustado esto como simplemente como concepto como otra manera de pensar la unión no pensar vale pues tenemos a Bruselas Bruselas dicta y los demás pues nos ponemos de acuerdo y en vez de decir vale pues esto se tiene que construir y ahora empiezo a pensar a a a aparecer uno de Podemos hay que construir desde abajo y y hacer la unión de nuevo pero de momento consigue esa cosa que es la Comisión Europea que en el fondo nadie que no está ahí entiende cómo funciona pues tengo que no que no va a pasar es curioso a mí me sucedió lo mismo me sorprendió el argumento de Emilio porque entendía a donde apuntaban pero si valoramos el diálogo que estamos manteniendo hasta el momento el eje no está en el Reino Unido el eje está en la Unión Europea es decir realmente donde miramos es a la decepción a la perplejidad de las sociedades el otro día leí algo interesante del filósofo de Wolfgang Streich que decía que hay una percepción en las sociedades europeas que la Unión Europea es una máquina desreguladora que no ha sabido proteger a los ciudadanos ni de la burocracia del museo ni de la acción del mercado y que en todo caso estaba fomentando por un lado la necesidad de las naciones de recuperar el control como antes decíamos y por otro claro que está también dando alas al populismo a cierta demagogia es verdad que la demagogia a veces pensamos que demagogia o calificamos de demagogia todo aquello que no nos gusta pero hay mucho que es demagogia real y en fin en algunos de los discursos críticos que estamos viviendo hacia Europa en este momento en Francia en países centros europeos y nórdicos con particular intensidad que los países del este a los que me he referido antes que el otro día fueron particularmente demoledores bueno esos discursos son fundamentalmente de un populismo de la lóxica de muy lacerante el reino yo creo que es verdad decir que ya hace 25 años que casi todos los medios no se vi no el Economist no el Guardian no el Times aunque a veces sino el Financial Times todo lo que sale de la Comisión Europea es ridículo entonces se pinta como ridículo como una tontería dicen aquello que va atrás a eso que eso viene desde el tiempo que Boris Johnson fue el corresponsal del Telegraph en Bruselas que para inventarse un artículo decía que la Comisión pretendía ahora que la banana no fuera currada que fuera derecha etc pero os veis pero eso es todos los días en Reino Unido no es que estamos creando una campaña en un referéndum que ha durado 6 meses es que han sido 25 años de todos los medios de decir esto desde el momento que John Major hablaba del tema de subsidiarity también en Reino Unido que tuvo la primera batalla enorme adentro del partido conservador en el tema europeo pero que verdad que dices Emilio con el tema del discurso del señor Juncker a mi me pareció escuchando ese discurso ese gran título en inglés de un libro de hombres y mujeres me pareció que Juncker era de Marte y los británicos somos de Venus porque él presentaba una realidad completamente diferente a la que había resultado que el pueblo británico había votado de esa manera y tu análisis económico me interesa porque tienes razón cuando haces ese análisis de cómo crece Reino Unido etcétera la cifra dice lo que tú estás diciendo pero en Reino Unido en particular la riqueza está concentrada en el sur del país entonces todo ese crecimiento mayoritariamente está en el sur del país en el norte y el ex canciller decía que había que crear allí un centro lugar también económico que no lo hay en el norte hay mucha pobreza aunque ser pobre en Reino Unido quiere decir que tienes un poquito más de dinero en tu bolsillo que si eres pobre en el resto de Europa pero en el Reino Unido hace muchísimo frío en el resto de Europa si eres pobre estás en este clima es diferente ser pobre aquí ¿no? y ¿qué ha ocurrido? que esa gente está muy desafectada y no ha acudido cuando le ha llamado su partido el partido laborista y le ha dicho nos tenemos que quedar en la Unión Europea ahí se acota también un punto de contacto importante sabe ahora de que el partido laborista sea por el señor Hobin o no por el señor Hobin pierde nueve puntos de donde estaba en las últimas encuestas mañana sabremos el resultado del liderazgo del partido laborista si es el señor Hobin o el señor Smith pero es verdad que con los argumentos que presentaba no era solamente atractivo al votante de derecha o extrema derecha del unido también se hizo atractivo a aquellos que sufrían esas pobrezas del unido que no habían podido percatarse de ese crecimiento que el partido aumentaba yo lo decía para diferenciar algo que se confunde cuando se habla de la gestión de las instituciones europeas yo creo que hay que distinguir entre calidad de las instituciones y calidad de las políticas yo creo que es necesario tener las instituciones que tenemos en Europa ¿de acuerdo? es decir yo no cuestiono que tenga que haber un banco central europeo mucho menos cuestiono que tenga que haber un banco central europeo que defina la política monetaria para ¿cómo lo voy a...? si yo como español cuestionara la existencia que es el que nos está sacando las castañas del fuego desde 2012 sería un estúpido ¿no? no, yo creo que hay que diferenciar yo creo que puede haber instituciones buenas y políticas malas puede haber instituciones malas y políticas menos malas Estados Unidos y el Reino Unido cuando viene la mayor crisis entre la historia de la humanidad después de la Gran Decresión claro que hay instituciones con un banco central tiene un banco de Inglaterra pero nosotros tenemos un banco central europeo que podría haber actuado con la misma prontitud que actuó la Reserva Federal o el banco de Inglaterra sí, pero se sabe nada más ah ah ahí es donde digo pero eso no es un problema eso no es un pecado original de Europa eso es un vicio del funcionamiento de Europa y ningún gobierno nacional fue capaz de hacer valer su derecho y decir oye Alemania que tú eres uno más dentro de la comunidad de vecinos lo mismo ocurrió el 8 y el 9 de mayo del 2010 cuando se imponen unas políticas presupuestarias basadas en la austeridad con independencia de cuáles son los problemas que tienen cada uno de los países nosotros teníamos un problema muy importante que era una deuda privada que era junto a la muestra la mayoría de Europa 300% del peño y además nosotros la diferencia de nosotros la tenemos todo bancarizada ya la vida ¿eh? nosotros tenéis una parte en los mercados de capital pero sin embargo a nosotros nos aplicaron la misma terapia que a Grecia que tenía un problema de deuda pública la sed un problema de déficit público pero nos metieron como en la guerra ¿no? en el botiquín y nos dieron la misma pastilla a unos y a otros el problema no era de las instituciones teníamos un banco central que luego empezó a funcionar muy bien a partir de julio del 2012 teníamos un consejo de ministros ¿eh? un consejo que podía funcionar bien y que hubo en la época de Yéctelo funcionó de maravilla en la época en la que se definió el tratado de Amastricht funcionó de maravilla no es un problema solo de instituciones es un problema de calidad de las políticas que hacen esas instituciones no, yo cuando hablaba de comportamiento económico del Reino Unido lo hacía por contraste en términos agregados en España si te das una vuelta pues también ven grandes diferencias es más en los años de crisis la desigualdad en la distribución de la renta y de la riqueza ha sido más amplia en España que en el Reino Unido ¿eh? por lo tanto claro el Reino Unido lo que ocurre es que lleva muchísimos años con políticas económicas con un sexo de caminado ¿no? lleva muchos años sin que lo ve con laboristas ¿no? bueno desde 2010 solamente ¿eh? entonces no, no, no yo creo que es un problema porque la otra cuestión que yo creo que sí sería interesante independientemente del revulsivo es si los británicos van a vivir bien o no van a vivir mejor a partir de ahora porque yo creo que hasta ahora el diagnóstico que hemos hecho contribuye a entender por qué han votado así los británicos ¿no? pero la gran cuestión es si a partir de ahora si el Brexit efectivo dura 5, 6 o 10 años los británicos van a tener posibilidades de tener más bienestar o menos nos hemos equivocado mucho así que es una pregunta muy peligrosa si la contestamos diciendo que pensamos que van a vivir mejor porque aquellos que apostaban por quedarse en la Unión Europea si ahora podemos conseguir si seguimos en el cargo que el Reino Unido se viva mejor habiendo tomado la posición opuesta entonces ¿cómo podemos justificar todavía tener ilusión? yo creo que van a vivir teórico bueno a ver yo no sé lo de ser tenemos una obligación de esto no digo pero una cosa que estamos completamente de acuerdo es que el Brexit es el respetador más fuerte que le ha sonado a la Unión Europea en sus instituciones ¿no? han habido los referendos donde se ha votado al contra de la justificación de un nuevo tratado de seguir más adelante pero es la primera vez que se vota para que un país salga de la Unión y si las instituciones eso no lo escuchan porque tenemos una repercusión que ya no es solamente la primera parte de lo que íbamos a discutir sino la segunda parte de lo que podemos discutir que es que luego puede que también se parta el resto de Europa que ya sería una infamia ¿no? pero hay que escuchar al ciudadano británico y qué repercusión también puede tener en el resto de Europa porque yo en España no detecto de que haya un movimiento anti-europeo pero sí que lo hay en Alemania sí que lo hay en Francia sí que lo hay en los países rasos y ellos son el núcleo de lo que fue la comunidad económica europea a la cual luego nos añadimos todo bueno yo deseo que el futuro sea mejor para todos ¿no? que no tiene que ser suma de acero quiero decir que si me va mejor a mí no tiene que ir para llorar para llorar para llorar y es importante tener eso en cuenta también porque a la hora de negociar algunos van a querer tener su venganza vengarse de los británicos y además bueno hacer de ellos un ejemplo para que los demás no vayan por el mismo camino entonces hay una tentación clara de vale pues ya vamos a castigar y van a sufrir mucho para que los demás se quedan dentro de 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 la unión eh lo cual claro es que el Reino Unido podemos estar de acuerdo que el Reino Unido es un país un poco extraño eh pero España también en su entusiasmo por Europa también es un país eh extraño o sea que no es la norma dentro de de Europa tener ese grado de de fe de 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 amor por el proyecto europeo en otros países es mucho más normal una dosis de euros que el tecismo eh así que desde España siempre hay que tener se encuentran España es un país eh extremo dentro del año en su fervor en su entusiasmo por el por el por el por el eh claro parte del problema de de mirar el futuro es eh la calidad del debate que hubo antes del del referéndum que fue pésimo o sea desde los dos los dos bandos se hizo una campaña de miedo y al final pues los que ganaron enseguida renegaron de sus promesas pero los que perdieron tampoco pasó el cataquismo instantáneo que ellos dijeron que iba a pasar ¿no? Entonces esto deja yo creo que deja sobre todo a la ciudadanía británica con un grado de perplexidad y y un poco creyendo lo que decían los que estaban a favor del Brexit de que no hay que fiarse de los expertos porque cuando el ministro de economía dice vale pues a la semana siguiente tendremos que hacer unos presupuestos especiales unos recortes tremendos y no sé qué no sé cuántos y eso no ocurre pues al final dices bueno yo no sé si los primeros mintieron pero sé que los segundos sí porque no ha pasado eso ¿no? Entonces la calidad del debate también fue también fue un problema importante ¿no? Hace un momento perdón hace un momento mencionabas Alemania apenas quizás se pudo oír pero es una cuestión interesante recientemente el franf-luter alemán en el periódico incluso reconocía que el liderazgo de Alemania se estaba empezando a volver a transmitir no sólo una imagen de ser una potencia insensible hacia las situaciones en el resto de Europa porque es un liderazgo que piensa más en las cuestiones nacionales en las cuestiones en los intereses de Alemania que los intereses del conjunto de Europa por lo tanto no es un auténtico liderazgo europeo sino un liderazgo de carácter geológico y tiene mucho que ver me parece con ese desencanto que observamos en la ciudadanía ¿no? que creo que hay una sensación en Grecia en España en Italia pero también en otros países en el Reino Unido de que por ejemplo pierden el empleo ¿no? y alguien les dice que lo pierden porque es una estrategia política que se ha decidido en la Unión Europea y hay una sensación me parece en general creo que hay una sensación de que esos milóperas de Bruselas ellos no los votan no los pueden quitar quedan demasiado lejos digamos su acción como ciudadanos no alcanza hasta donde se están tomando esas decisiones no sé si compartes que hay no del todo yo creo que intentemos a simplificar tratando de simpatizar Alemania primero yo no tengo claro que Alemania tenga una voluntad de ejercer un liderazgo hegemónico como dices tú decía el franco lideraron con partidos o trapesos incluso eso la señora Merkel lo ha reclamado al inicio de su periodo de la cancillería pero no ha habido entonces no es un problema de ejercería es un problema simplemente de que la única política que surge eso es en mayo del 2010 que es cuando Europa puede homologarse a lo que había hecho Estados Unidos fundamentalmente no hay no hay una política alternativa y el señor o si o el señor Zapatero asumen a pie juntillas que la prioridad es contestar contestar a los mercados de borros etcétera 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 no yo creo que no es un problema es más yo me acuerdo de tener un debate en Alemania con un colega alemán y el fantasma de de esa hegemonía sobrevolada en el sentido de de los peores digamos de los peores de borros yo si creo que que lo que bueno en España lo hemos visto ¿no? que no hemos sido capaces es es de crear un mecanismo de decisión que compensara bueno con tu liderazgo y ahí y con lo tenía y lo confesaba ¿no? definió un claro liderazgo de creación de la unión monetaria pero el mismo Alemania yo creo que casi casi desde la posguerra desde los 50 quiere siempre que ese liderazgo tenga contrapesos ¿no? y cuando define el euro y en el tratado de Maastricht pues ocurría de franceses de holandeses incluso de españoles que andaba por allí ¿no? pero ahora ¿eh? y de hecho bueno en los alemanes la sensación todavía es que se han conviviendo con un grupo de señores del sur de periféricos que tienen un comportamiento anómalo en las finanzas públicas etcétera etcétera ¿no? no por eso es muy importante resituar el poder que tiene el Consejo de Crisos el Consejo Europeo ¿eh? por eso es muy importante fortalecer las instituciones una de las consecuencias ya es opinión una de las consecuencias de esta de esta crisis lejos de debilitar las instituciones europeas tiene que ser fortalecer a dios que hay decisión el principio que de su idealidad que estuvo durante mucho tiempo no es que lo de acullar a para la gala ¿no? pero él lo invocaba cuando sobre todo era el alcalde ¿no? y luego presidente de la Generalitat no era un principio universal era un principio que significaba que en algunas decisiones las más cercanas al ciudadano allí donde haya más información es donde se tiene que tomar la decisión ¿eh? pero luego en política municipal regional etcétera etcétera pero no política fiscal ¿eh? no en política monetaria no en políticas de bienestar no a la hora de decidir si el Banco Europeo de Inversiones puede endeudarse para financiar 315.000 millones que es lo que hace falta para crear un sistema de interconexión de redes eléctricas de redes tecnológicas en Europa ¿no? es decir sí se entiende bien desde aquí pero fíjate si hoy la economía española no estuviera le voy a contestar con un contrafactual de ese tipo si hoy la economía española no estuviera bajo el amparo de las instituciones europeas tendríamos una prima de riesgo de 7 puntos porcentuales y una devaluación monetaria importante y eso sí eso sí podríamos haber hecho una devaluación pero fíjate yo iba muchos años en España la historia de la economía española hasta el 1 de enero de 1999 viernes fue la historia de una devaluación de media cada 3 o 4 años las devaluaciones monetarias como va a verificar en tu país son pan para hoy y hambre para mañana la libra exterrina desde el día 23 se ha depreciado en torno a un 14% y eso ha creado una especie de placebo ahora que es un aumento de las exportaciones y sobre todo un aumento de los beneficios de las compañías más colocadas al exterior pero ya empieza a existir una preocupación que no existe en otro país de Europa que es la inflación en el Reino Unido yo creo además que las devaluaciones forzadas acaban siempre infligiendo más daño a quien menos capacidad defensiva tiene en sus rentas no yo no me quejo nosotros hemos hecho otra devaluación aquí no sé si más severa o no que la que se ha hecho en el Reino Unido cuando tú señalabas las diferencias de renta hemos hecho una devaluación salarial potente pero si nosotros con una deuda pública del 101,5% del PIB y cuatro años seguidos incumpliendo el objetivo de déficit público nos hubiéramos presentado a pecho descubierto a los mercados de bonos hoy estaríamos estaríamos en una situación muy complicada eso ayuda a entender por qué el español es europeísta para nosotros quizás por la tradición política entrar en Europa era buscar una innovación política pero luego como tú sabes muy bien nosotros durante 12 años fuimos los principales beneficiarios de transferencias de fondos estructurales y a partir del 1 de la época del 99 fue una bendición pasar a tener a pagar las hipotecas del 16% y tú a pagarlas al 4, medio o al 5% ¿no? Vamos a ver yo la pregunta te la contesto de otra manera yo creo que en Reino Unido no ha habido un gran odio al alemán como si el alemán fuera el que llega a Europa es que en Reino Unido la figura negativa es el que tú identificabas también como el contrario que es el eurócrata y que el eurócrata en Bruselas propone ahora que haya un ejército europeo una cosa que en Reino Unido crea antipatía absoluta el eurócrata europeo ahora propone de que pase esto en Grecia gracias a Dios que no entramos en la moneda única porque ese es el sentimiento que hay en Reino Unido y por qué yo creo que exactamente por la razón que tú postulabas que hay una desconexión con un grupo porque no hay un voto directo aunque votamos por el parlamento europeo pero pensamos que ahí solamente van a hablar no es mi punto de vista pero el punto de vista es que el ciudadano la pierde el unido no votamos por el presidente del consejo no votamos por el presidente del parlamento nos sentimos muy desvinculados de eso yo le puedo explicar a un ciudadano por qué es importante votar en los comisiones europeos como su representante en el parlamento europeo si va a tener el derecho de influenciar el tripartito que hay ahí entre el parlamento del consejo y la comisión que crea la primera chispa de la nueva legislación europea etc es muy complicado el ciudadano piensa que él vota por el que lo representa y hace la ley y eso no existe en Europa y no ha existido y no va a existir si no vamos a tener un Estado unido en Europa que yo creo que no vamos a tener entonces yo creo que lo que funcionó muy bien fue la comunidad económica europea donde había libre movimiento de trabajadores y donde todo el mundo comprendía que intentaba este grupo de naciones hacer conjuntamente lo que no ha funcionado bien aunque algunos de nosotros si tenemos mucha ilusión porque funcionaba bien era este intento de crear un macro Estado donde teníamos estas instituciones de macro Estado porque un parlamento es una institución de Estado pero que los ciudadanos de la Unión no se sienten generalmente vinculado con ella como nosotros quisieran que se sintiera lo que si creo y Charles tiene toda la razón del mundo lo que si creo es que sería una gran equivocación que las instituciones los otros Estados miembros piensen que castigando a Reino Unido de alguna manera pueden crear una Europa más fuerte para el futuro solamente creamos la Europa que nosotros pensamos que debe de existir aquellos que tenemos ilusión por ella con ilusión no con castigo es como te tengo que dar este ejemplo que ellos están intentando pensar en otro que no pueden es como intentar con el ser un rival de arena que entregue su peñón a España dándole palo y no dándole cariño al menos no lo consiguen incluso con cariño pero bueno sabes que tanto hablar de democracia de repente se me ha venido a la cabeza que para él picar que pudo votar en la en el referéndum y yo no yo no yo por qué no bueno yo no yo no puedo votar en muchas cosas no puedo votar en el Reino Unido porque llevo más de 15 años fuera y me quitaron el voto si llevas más de 15 años fuera pero como ciudad ciudadano europeo que llevo muchísimos años pagando mis impuestos en España pues tampoco puedo votar yo en unas elecciones nacionales en España puedo votar a mi alcaldes o sí puedo votar a un diputado en Bruselas pero no puedo votar a a a gobierno autonómico ¿no? y esa pues a la razón a a ustedes les parecerán pues cosa pequeña pero a mi me parece tremendo ¿no? en mi ciudadanía europea que ya era una cosa así un poco teórica porque no podía ni votar pues se se me ha quitado lo cual me iba a otro tema porque la verdad es un drama para mucha gente aquí estamos hablando en plan teórico de la economía y todo y todo lo demás ¿no? pero en el Reino Unido hay 3,5 millones de ciudadanos europeos subiendo en Londres y en otras ciudades ahora preguntándose ¿y ahora qué? seguramente aquí habrá gente que tiene amigos hijos primos hermanos viviendo en el Reino Unido y estarán preocupados ¿no? también somos 1,5 millones de británicos viviendo aquí en España que tampoco sabemos lo que va a ser de nuestro futuro ¿no? y y el Brexit para nosotros y para los que están en el Reino Unido los europeos que están ahí ya no es una cosa teórica porque nosotros tenemos que hacer planes de vida decidir cosas yo por ejemplo el otro día estaba mirando un puesto de trabajo en Bruselas bueno me voy a Bruselas oye y si me voy a Bruselas y pierdo los derechos adquiridos en España porque me he ido a otro país y luego cuando vuelvo como británico ya no soy ciudadano europeo y vuelvo a España y tengo que arrancar de nuevo ¿sabes? es que eso es eso es real lo cual claro viene después el Brexit y le suben un programa con en Arrojo Vivo con García Marraio y subimos un pequeño desencuentro sobre sobre el tema de la nacionalidad la doble nacionalidad ¿no? la doble nacionalidad británica y española se puede tener un español que lleva 5 años en la Reina Unida lo puede pedir perfectamente y no hay ningún problema reconoce tanto el gobierno británico como el gobierno español un británico que lleva 20 años viviendo ahí como yo un británico nacido aquí como mis hijos no tiene ese derecho no pueden tener la doble nacionalidad por la legislación española lo que lo puede cambiar de nacionalidad pero lo que no puede tener es una realidad cultural en mi caso y en el caso de mis hijos también aunque hayan nacido de Madrid son de la Reina y todo lo demás es que somos las dos cosas ¿no? y resulta que el ministro que no es que me paga mal el cargé de Margaio pero él tiene un hijo en Londres que lo está pidiendo entonces y nos lo ofrece compartida la posibilidad de ellos nos ofrece la oportunidad de mantener las dos nosotros las rechazamos que es menos que te lo ofrezca a ti ya que para quien quiera hay una petición en change.org que estamos en ello y para los madriguistas hay que pensarlo bien ¿eh? ¿Garifé extracomunitario o no? ¿vale? es fácil su texto de change.org en el texto de la petición de la doble nacionalidad dice usted los británicos que llevamos muchos años en España queremos lo mismo somos un grupo especial que nos visto de la noche a la mañana como nos quitan a nuestra ciudadanía europea queremos haber demostrado ya con nuestro trabajo nuestra apuesta por España una lealtad hacia el país superior incluso a algunos que se quieren marchar este es un país que nos encanta y nos emociona algunos de nosotros llevamos años pidiendo el derecho a la doble nacionalidad ahora lo vemos más urgente que nunca queremos el gobierno de España los partidos que están negociando su formación que nos conceda la doble nacionalidad en esta novia España de pactos y consensos pero luego un poco nos sorprende el texto va a pasar va a pasar nos gustaría que todos se pusieran de acuerdo es un texto emocionante porque transmite un estudio estaba estaba insperado este emocionado que te quiten pero es cierto que te quiten es que yo no me di cuenta yo no me había dado cuenta de mi propiedad de mi propia identidad europea hasta el día después del Brexit ese día me di cuenta fíjate que yo siempre he sido muy a favor de los retarenos y luego empecé a pensar pues fíjate fíjate eso te lo pueden quitar claro claro y luego a Cataluña y bueno lo piensa de otra manera digamos ¿no? Fabián Picard ironizaba hace un momento sobre la doble nacionalidad que se le ofrece a los gibraltareños es curioso porque los gibraltareños el discurso que han mantenido fundamentalmente que nosotros percibimos fundamentalmente es un discurso que aspiraba que no se moviera el estatus quo que las cosas se quedaran como estaban y ahora ustedes se encuentran en una situación en la que el estatus quo se convierte en algo inquietante en algo amenazante para ustedes es decir ¿y cómo se mueven en ese doble eje de quienes nunca han querido una alteración del estatus quo y quienes ahora la demandan? Bueno yo no creo que es el estatus quo que se convierte en amenazante para nosotros porque decía Charles que todo lo que había dicho la canciller del británico no salió el día después del referendo y entonces se puede perder fe en la clase política y tal bueno lo que decíamos todos los primeros ministros yo y los que habían sido mis predecesores y toda la clase política gibraltaleña ocurrió creo que en ese mismo programa exactamente como dijimos que iba a ocurrir que el gobierno español iba a insistir que el Brexit presentaba la mejor oportunidad para que Gibraltar cayera como la reba que dijo Franco que era en ese momento en el 69 a nosotros eso no nos amenaza la nueva realidad porque la verdad es que Gibraltar es muy pequeño es un sitio que son dos millas y media o una milla y los 27 que se quedan vamos a olvidarnos de la reclamación española los 27 que se quedan yo creo que con Reino Unido podrían hacer un acuerdo que los tratados siguieran aplicando a esa parte de Europa de que hubiera libre movimiento etc no hay libre movimiento hoy de mercancía porque no hemos estado en eso desde el 72 pero nunca accedimos a eso es muy fácil hacer ese acuerdo entonces lo único que nos amenaza a nosotros es que haya un gobierno en España que piense que esta es la coyuntura que se puede utilizar para que se cambie la bandera que no llega al sol del español yo creo que esta coyuntura es una coyuntura importantísima para toda Europa no solamente para Reino Unido creo que tenemos una gran oportunidad de usar este momento para que suene el despertador y para construir una nueva roja un punto que se me ha quedado en el tintero antes pero creo que es importante es acordar de lo que decía el señor Johnson en febrero el señor Johnson en febrero empezó a decir hay que votar para salirnos porque solo de esa manera se van a dar cuenta que estamos en serio y solo de esa manera podremos tener una nueva renegociación del aquí comunitario que no nos gusta a nosotros los británicos porque el señor Cameron lo que ha traído de Lucera no es suficiente el señor Cameron entonces y lo avisó que era la única persona que había pedido un divorcio para luego casarse de nuevo el día siguiente pero creo que lo que estaba diciendo Emilio presenta esa posibilidad que las instituciones que nosotros lo estamos viendo piensen en el castigo a Reino Unido pero también piensen espera aquí hay algo que me afecta a mí también aquí hay algo que Reino Unido y la ciudadanía de Reino Unido nos presenta como un gran problema y podemos o partir con Reino Unido podemos partir Europa podemos fracturar Europa o podemos intentar y siempre ha sido la manera que ha salido adelante la Unión Europea podemos intentar de que haya un gran compromiso para crear una unión de tres velocidades de cuatro velocidades o que le tiremos un poco al freno y nos demos cuenta que intentamos acelerar demasiado y yo creo que Brexit para intentar y para el techo de Europa puede presentar ahora que ya está con nosotros aunque no lo queríamos esa gran oportunidad de construir algo nuevo y más fuerte pero vamos a ver hay otro punto de vista y es el punto de vista que es la gran oportunidad de la señora pero no va a ocurrir Fíjate Javier cuando dices que igual el referéndum era la condición necesaria para renegociar una reconciliación no lo digo yo es que Camero tres semanas antes del referéndum un mes y medio antes había había negociado lo mejor lo mejor absolutamente yo sí creo que el caso del Reino Unido ha sido ha sido torpesa claramente ¿no? de la clase política de Camero y sus adláteres los que han propiciado digamos este este desenlace y en relación al tema del futuro yo creo que el futuro de Europa hombre dos, tres o veintitrés velocidades de dolor porque había otro tópico igual que el principio de su estudiaridad que era Europa la carta no funcionará si nos estamos quejando del gritamiento de algunas instituciones que la actitud de algunos gobiernos de algunos países ha ejercido sobre Europa Europa no puede ser doce círculos concéntricos ¿no? como algunos concebían en los años 70 si tiene que haber si debe haber en mi opinión básicamente dos dos ritmos ¿no? aquellos que consideran que tener una unión monetaria y tener una unión fiscal es bueno es decir podríamos llamar federalistas que crean que los Estados Unidos y Europa pueden generar mayores ganancias y realizar que cada uno de los países por sí y solos respondiendo a la globalización respondiendo a lo que es la soberanía en términos efectivos ¿no? me parecía muy bien escucharte dos o tres días al presidente del PNV en nuestro país el PNV es el partido nacionalista vasco y decía soberanía compartida ¿qué es eso? ¿qué es eso de la soberanía? no, no, no de la soberanía compartida él decía ¿qué es eso? el concepto de soberanía hoy no es el mismo desde luego no es el mismo cuando se creó la sociedad de las naciones pero es que no es el mismo que de los años 90 cuando cuando la mayoría de los gobiernos nacionales desregularon y cedieron soberanía no sé si a los mercados o instituciones supranacionales etcétera yo sí creo que desde el punto de vista nacional es bueno compartir es bueno es bueno que si uno necesita un ascensor pagar los que vivimos en la profundidad antes de tener un ascensor cada uno y tener un servicio de basuras común etcétera y eso antes se hacía a nivel nacional y por eso las federaciones dentro del mismo estado y esto ahora se puede hacer en bloques regionales y creo que la unión monetaria sí yo creo que la unión tener una moneda es bueno no hay más disparidades en el seno de la unión monetaria que las que hay en Estados Unidos entre algunos de los estados que tú has citado entre Texas y Massachusetts no hay más diferencias de actuación no hay más diferencias entre las finanzas públicas etcétera etcétera y si te pasa algo yo ayudo y al revés y uno es un fiscal yo creo que hay un bloque de países que están por eso hay una duda y es un horizonte electoral al que están alocados algunos países Francia en particular y eso es verdad que nosotros nunca hemos tenido entre las fuerzas políticas no ha habido ninguna ninguna por muy extrema que sea que haya cuestionado la pertenencia a Europa ni siquiera la pertenencia a la euro hubo un momento ¿no? al principio de la definición de la oferta política nueva que algún partido político hablaba de de considerar la deuda o de refudiar la deuda y ya veremos si el euro pero no se ha vuelto a hablar ni Podemos ni Tierra Unida ha llegado a en Francia sí en Francia hay una señora que es probable que pase la segunda vuelta de las presidenciales que llevaba en su programa la no pertenencia a la euro eso sí sería un problema bien ser y el resto el segundo la velocidad pero vamos a ver en Francia el sentimiento anti-europeo en los sonderos es más alto que el Reino Unido estamos en el 60 y pico por ciento es increíble que en ese centro neolárgico de la Unión Europea de lo que fue la comunidad económica europea un fundador existe eso lo único que hay un matiz de lo que estás diciendo que yo creo que ya existe una Europa de las peculiaridades entonces existen las dos velocidades existe lo que están en la unidad monetaria los que no lo están también está lo que en Grecia llamamos EEA la zona económica europea que es Noruega etcétera que no son parte de la Unión bueno puede que el futuro sea intentado usar este momento para que se forje algo entre ser miembro de la Unión y ser parte de la EEA no sé lo que va a salir yo creo que la realidad hoy por hoy es que no hay ningún político en el continente que te puede decir lo que va a ocurrir y si hay alguien que te lo diga está mentir pero ahora que estamos hablando de velocidades se me ocurre que que claro estamos subidos a un carro que no tiene no tiene marcha atrás claro un coche uno yo no sé si me subiría yo a un coche que no tuviera que no tuviera esa marcha ¿no? entonces pues a lo mejor habría que preguntarse si eso es bueno o mal si nos permite rectificar si nos impide rectificar si tener como un principio el cabez más ¿cómo se dice? el ever close the union si eso es bueno o o o malo ¿no? y y y en la futuro bueno yo simplemente para para decir lo que yo creo que que va a pasar o lo que tendría que pasar que al final vamos a tener yo creo que un Brexit light porque al final lo que está en juego son dos cosas yo creo que fundamentalmente se va a discutir sobre dos cosas uno el pasaporte de los bancos de City de Londres de City es el motor de Londres Londres es el motor del Reino Unido si le citas el pasaporte el pasaporte es lo que les permite operar en en toda la zona de la Unión Europea pues entonces sí que habrá un impacto muy fuerte sobre la economía británica entonces ¿qué es lo que va a pedir la Unión Europea para seguir con el pasaporte británico? pues el libre movimiento de trabajadores y ahí está la batalla esa es la batalla y al final la señora May tendrá que decir me cargo de City o permito seguir con el libre movimiento de trabajadores que por cierto si alguna vez has entrado en un hospital británico vamos el sistema público de salud en el Reino Unido no funcionaría sin no sé millones millones de médicos españoles búlgaros puedes hablar en español en cualquier bus y en Londres claro claro yo creo que la vida es que bueno para todo el trío en castellano porque aquí estaban las enfermeras mire que ese de los que hablas era el que consiguió Cabelo sí es decir Cabelo consiguió eso no lo que dice Charles es una vivienda de trabajadores no de personas de las calles con con una aportación al presupuesto significativamente más baja que la que había conseguido la señora de la tacha yo estoy de acuerdo en el diagnóstico yo creo que el Brexit desde el Reino Unido se va a pretender que sea light pero que que haya algo que puede precipitar que sea light y que sea lento hay algunos colegas que hablan de 10 años pero yo creo que contra esa rectitud hay un factor clave que es las decisiones las posibles decisiones de deslocalización de bancos en la City la City ocupa los 250.000 profesionales en la mejor red de comunicación y de infraestructuras tecnológicas que hay en Europa y la City no vive de negocio financiero generado por las empresas británicas sino que las tres cuartas partes de los ingresos que generan las empresas en la City vienen del resto de Europa porque de hecho Lodder es la capital financiera de Europa la segunda capital financiera de Europa y es la capital financiera de Europa bien ganada además pero tú sabes que no era una broma al principio hacíamos algunos chistes cuando una semana después una semana después del resultado del Brasil es verdad que los bancos de inversión empezaron a pedir cotizaciones de alquileres en algunas capitales Frankfurt París pero hubo un banco de inversión importante lo quiero hacer publicidad ahora que dijo o Madrid o Madrid hay comunicaciones hay que aplicar lo malo y dos en las encuestas a los profesionales de los investment banks usted estaría dispuesto a vivir en Madrid a un par de horas de Londres en estas como Madrid tiene unos terrenos del aeropuerto yo estoy de acuerdo que va a precipitar porque buena parte mira faltan colegios faltan buenos colegios aquí hay un emprendedor que empieza mañana el Reino Unido necesita a la City no diversa porque lo único que compensa el Reino Unido tiene un agujero en la balanza de pagos no diversa no diversa es un cierto como nosotros en el 2007 hoy el Reino Unido tiene un déficit en la balanza comercial del 8 y el 9% el PIB que es mucho eso quiere decir que el Reino Unido para vivir necesita que el resto del mundo le preste el equivalente al 8 o 9% del valor de lo que produce en un año el resto del mundo pero fíjate el resto del mundo es Europa en términos de capitales pero el Reino Unido es habilidoso en generar ingresos por servicios servicios de transportes servicios de seguros el mejor sector de seguros está en la City de regaseguros etc pero otra vez el 70 y tantos por ciento de esos ingresos vienen de de Europa yo creo que sí yo creo que ese va a ser el mayor medida que otros elementos el factor que puede de alguna forma hacer que se asuma esa segunda velocidad pero no la tercera en la que tú estabas pensando que era el área económica europea ¿no? Suiza no nos ruega no la isencia que son países que si os dais cuenta son países que han tenido la independencia relativamente hace poco en el siglo XIX ¿no? El Reino Unido si quiere maximizar su su bienestar tendrá que estar en una segunda velocidad no formar parte de una moneda podría haber formado parte de una moneda si no si yo solos en el otoño de 1992 no hubiera impulsado la Nibia Sardina no existía el modelo europeo porque la Nibia Sardina estaba en la disciplina y la Nibia yo estoy de acuerdo yo creo que va a haber una reconsideración probablemente lenta y que va a estar muy orientada por la baja bueno y si es así lo que te digo conociendo a los británicos y yo creo que Charles ha valorado lo que digo que no les amenace porque si hubo una cosa que cayó mal con parte de la campaña es que vinieran residentes de fuera y le dijeran a los británicos tenéis que votar de esta manera y también va a crear una antipatía nueva a Europa que le amenace que por haber votado de esta manera ahora van a sufrir si no acepta esto que le digan que es una parte importante del continente que es una parte importante del proyecto que Churchill fue el primero que vio a Europa Unida que le dio su carta de derechos humanos y que queremos que se queden porque son parte de nuestra familia y entonces de esa manera a lo mejor podemos construir lo que decía en el Today Program que es un programa importantísimo de la BBC por la mañana ayer el gerente de Black Rock una centrada financiera más grande del mundo desde Manhattan nosotros ya miramos si nos vamos a Frankfurt o donde nos vamos a Europa es un mensaje fuerte que debe de comprender toda la CETI hay 5.000 pasaportes de instituciones británicas que hacen negocio en Europa hay 8.000 pasaportes financieros europeos haciendo negocio en Reino Unido ahí como tú dices ahí está esa gran masa de dinero que impulsa a Londres y que Londres impulsa a Reino Unido y ya he visto en la CETI un autobús de doble una botella como decimos en inglés con las palabras Madrid is open Madrid está abierta y eso a la CETI se le queda no, no, no es que igual te interesa para para en la Comunidad de Madrid el gobierno de Madrid convocó un concurso parece ser para adjudicar un encargo que es poner en vago los atractivos de Madrid como capital financiera de Europa y se decidió hace poco pero yo estoy de acuerdo contigo que lo que hay que hacer es reivindicar los atributos del Reino Unido los políticos desde luego los disruptivos los históricos la civilización etcétera pero también los económicos bajando un nivel España sería de los países más perjudicados si el Brexit tuviera una salida por el artículo 50 y rápida porque tú sabes que España es de los pocos países que tiene un superávit comercial en el seno de la zona comercial con Reino Unido porque todo el mundo piensa en servicios todo el mundo dice no los británicos representan un 32 un 31% de los ingresos por turismo en España sí hay un millón y pico que vive aquí de forma permanente sí pero luego es que el mercado británico por ejemplo del automóvil donde España es una potencia importante tanto el producto terminado como el componente es uno de los más importantes la agricultura puede transformar pero la agricultura de valor el buen aceite el brocoli de Murcia los transformados del sector primario hay un millón de hoy de la Junta de Andalucía diciendo exactamente obvio obvio por lo tanto es decir no es lo mismo comercial con un país sin alabaceres que el hecho de bueno de tener que poner un alabaceres del 12 o del 14% de la noche de la noche a mañana no no es decir a nosotros nos interesa que que no se mueva independientemente de tener el tipo de consideraciones políticas que dirigiera el ministro de los grupos exteriores en relación a la Junta de Andalucía o lo que sea no no yo creo que el gobierno de Dios tiene que estar tiene que estar aquí no estamos condenados en entendernos porque claro porque no debe ser de común es un divorcio pero es un divorcio que hay hijos hay miles de cosas que tenemos en común y no se puede hacer una separación así por las buenas adiós y hasta mañana y mirando y mirando el mundo del que vivimos si tomamos una posición macro del mundo del que vivimos y pensamos ISIS Daesh inmigración Trump Brexit no queremos quitar eso lo antes posible para poder concentrarnos en los cuatro problemas que se nos asesinan claro te voy a dar la razón en una cosa que Brexit no habría pasado si un presidente francés se hubiera puesto de pie y hubiera dicho ingleses os queremos fuera de la Argentina nos dicen hoy pero tarde el premio en el 60 y ya está te puedo arreglar ya que terminamos ya pero aprovechando que la cosa llena de ir y decir de tal y que el rey ha recuperado el tema esta semana en la asamblea de Naciones Unidas que leí en una entrevista estupenda en John Town una idea que me interesó su sugerencia es si España construye un extraordinario hospital de unos otros servicios un frente de Gibraltar y los Gibraltar años empiezan a cruzar a disfrutar de ese estupendo servicio sanitario en el lado español y de algunos otros servicios la generación siguiente empezará a no sentir la distancia con respecto a España y de su nacionalidad británica bueno algo que he estado escribiendo sobre Isabel la católica me empieza a soñar a don Morisco la conversión por cosas de no yo lo que en el fondo lo que intento decir es que a Gibraltar si España quiere ganar de Gibraltar a los Gibraltariños lo tendrá que hacer con cariño no con no con amenazas yo sí que estuve en el referéndum de no recuerdo qué año y aquello fue en el momento de 8 por 100 o 7 por 100 o no sé qué costaba y teníamos que ir por la calle preguntando a 100 personas antes de encontrar uno que decía muchas veces te lo hacía para acá y te lo voy a contar con los vecinos que sí que querían ser españoles miren yo creo que hay que respetar los deseos de la gente para que a Gibraltar no se le pueden poner una solución en contra de la voluntad de los Gibraltar y yo creo que estaríamos volviendo a tiempos antaños en tercero no es curioso hacíamos una introducción o yo hacía una introducción viendo la cara áspera del Brexit y al final hablamos de cariño de cariño entre Europa y el reino unido entre España y Gibraltar love is in the air oye pero hay una cosa que no tenemos que olvidar los británicos no dejamos de ser europeos porque algunos han votado en contra de la norma europea la condición de europeos aunque algunos no lo sienten lo tenemos simplemente por geografía por cultura y por siglos de siglos de historia y por valores somos aparte de aunque de hecho a veces digo la culpa del Brexit lo tiene Enrico VIII por separarse de la iglesia católica pero si tenemos una historia natural religiosa en común y no dejamos de ser nosotros europeos y los europeos por supuesto los demás europeos bienvenidos al reino unido Londres es una ciudad fantástica es una mezcla de todo no de toda Europa de todo el mundo está viviendo un momento realmente tremendo recomiendo a todos que manden a sus hijos los que no están ya a pasar un tiempo ahí porque es extraordinario y yo creo que lo que te decía que estamos condenados a entendernos y que tampoco nos va a separar tanto y yo por supuesto no voy a dejar que los Johnson y los Pagas y estos pues me quiten de mí mi propia condición de europeo que tengo de por vida pues el que se aburre de donde se aburre de la vida dicen bueno pues parece que la estrategia regionista de la seducción gusta más en todos estos problemas que en la estrategia religiosa bueno solo hay una conclusión me parece un tanto desalentadora y es el diagnóstico no el que se ha hecho aquí sino el que ha hecho la propia revolución y el que ha hecho la canciller Merkel sobre la Unión Europea que atraviesa un momento muy difícil es particularmente dura más que la tensión que procede del Brexit la tensión que procede de los países del este que están imponiendo un nacionalismo que dificulta mucho su proceso pero en todo caso creo que la mesa de hoy que inaugura un fin de semana este pecho de Congreso habrá servido para encontrar algunas claves que nos permitan pensar no por el carril único no por el pensamiento de la estrecha sino por una cierta amplitud de mirar pensar mejor sobre el fenómeno del Brexit más allá de los grandes rotos o titulares y importantes yo que agradezco mucho su contribución a los participantes en esta mesa y a todos ustedes buenas noches aplausos gracias 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 gracias